El programa hoy tuvo mucho de Spoiler Utility, lanzamiento de la Cherokee, manejo de la X-Trail y ahora la presentación de la nueva Subaru Forester. La semana pasada se presentó la nueva Forester en el mercado argentino, un vehículo que ya ha logrado algunos premios internacionales y que se está reposicionando en categoría, tratando de crecer en tamaño y de esa forma llegar a lo que son los 4x4 Lights, como por ejemplo una Nissan X-Trail o más conocida la Honda CR-V o también allí están los coreanos con la Tucson, la Sportage o los americanos con la Jeep Compass. En este caso la presentación se hizo con un esquema habitual que tiene la gente de Indumotora, el importador oficial de la marca Subaru en nuestro país, que viene creciendo lógicamente dentro de su nicho, es una marca de pequeño volumen. Hay que pensar que en el año 2006 no se llegaron las 300 unidades y fueron más de 400 las comercializadas en el 2007 y ya en el primer cuatrimestre de este año 2008, Subaru tiene más de 220 unidades comercializadas en la Argentina, lo cual habla de un crecimiento que en 4 meses ya está vendiendo lo mismo que en todo el año 2006. El nuevo vehículo ha sido recategorizado y además reformulado para Subaru Forester es su vehículo estrella, el más vendido con 158 unidades en el año 2007 y 98 vendidas en el 2006. Lo cierto es que ha crecido en tamaño con respecto a la generación anterior, es 11 centímetros más alto, 4,5 centímetros más ancho y tiene un despeje del piso de hasta 2 centímetros mayor. Además mantiene las características de tracción integral con el motor Boxer y tiene la importancia de la incorporación del sistema de estabilidad, el programa de estabilidad que la gente de Subaru denomina VDC. Lo cierto es que muestra una clara concepción de vehículo japonés, es decir, muy buena terminación, calidad de materiales, bien hecho con algunos faltantes de equipamiento, sobre todo las cosas esas cotidianas que uno suele pedir en los vehículos como un marcador de temperatura de aguja en el instrumental y que no sean solo 3 sino 4 mínimamente, lo que tiene que ver con indicación de agujas para el conductor. Hay dos opciones de caja, una que puede ser automática de tan solo 4 velocidades pero que puede operarse en forma impuncional y también existe, según la motorización, una caja que tiene comando manual de 5 marchas. Precisamente en lo que tiene que ver con motorización, como decíamos, el motor sigue siendo el Boxer, es decir, el de 4 cilindros opuestos. Para las versiones de entrada de gama y medio de gama es un 2 litros de 4 cilindros Boxer, doble albos de levas a la cabeza por bancada, 16 válvulas y 150 caballos a 6.000 revoluciones por minuto con un torque de 20 kilogramos a 3.200 vueltas. Ya la versión tope de gama que incorpora el motor 2.5 suma además el turbo compresor con lo cual manteniendo los doble árbol de levas a la cabeza y las 16 válvulas, la potencia crece a muy interesantes 230 Zebedin a 5.200 revoluciones por minuto mientras vemos cómo opera la caja de velocidades y la reductora alta y baja. En este caso el torque también crece de 20,0 kilogramos pasa a 32,6 kilogramos a 2.800 revoluciones por minuto. En el interior vemos, como le decíamos, un equipamiento normal para el segmento con una buena habitabilidad y una capacidad de baúl algo escasa en lo que tiene que ver con altura, buena en volumen. En cuanto a los precios que tiene este vehículo, bueno, va desde la versión menos equipada que es la 2 litros con caja manual denominada X, está en 37.500 dólares. El tope de gama que es la turbo con el motor 2.5 de 230 caballos ya trepa a 52.900 dólares. Dentro de estos dos extremos se mueve un abanico muy amplio de variedad en cuanto a equipamiento y motores con el motor siempre en 2 litros y en este caso lo que hay variedad es transmisiones y equipamientos en versiones diferentes que van desde 38.900 dólares hasta 45.900 dólares según caja y equipamiento. La Subaru Forester viene para ocupar un nuevo lugar en el mercado, mantiene las tradicionales características de los productos Subaru y tiene que conquistar cada vez más público dentro de un exigente mercado donde la marca intenta crecer bien en su nicho propio dentro de la Argentina.